¡Atención! Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. 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 Pónganse. Pónganse a salvo. 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 uh-huh he's there i killed her ok i need a more five five six come here i go i go i go no 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 take 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 this i take the enemy there sit here i see okay okay we need to move okay ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Sí! Buena victoria! ¡Oh, caros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos en Twitch! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡GG! Otra victoria ¡iacome, cariño! ¡Dentro!